¡Suscríbete al canal! 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 Trae una trubilla, trae una trubilla. ¡Que cante María! ¡Que cante María! ¡Que cante María! ¡Que cante María! ¡Maria, María, 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 María! Una gran cantante toca guitarra, toca piano. ози, ¡Que cante María! ¡Gracias! 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 ¡Vaya, güey! 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 Diga, como dice el cubano Como dice el cubano ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Diga, como dice el cubano